Con palabras elegís cantar, comentándome tus tempestades que amalgaman con la voluntad, te fantasmas en los recitales soy un micrófono y capto lo que decís, para que escuchen los versos que me contás no hay más que un corazón comentándome su tempestad para mí que no baila, con canciones te venís al pie desandando cables enredados, no me escondas tu secreta voz no confundas al electorado, soy un micrófono y quiero que los demás sepan que cuentan conmigo para decir no hay más que un corazón comentándome su tempestad para mí que no baila para mí que no baila